... ... ... ... Ah bueno, excelente Voy a reclamar Yo no se quien es usted Si es proprietario No es proprietario Pero La verdad que este tiene mercaderías prohibidas. Y sí, va a venir el personal de aduana. Justamente nosotros estamos guardeciendo acá, estamos resguardando, estamos custodiando de tal manera para que ellos vengan a calificar si es contenido o no. Si la prensa, la ciudadanía quiere saber si hay gente todavía que quiere, vamos a decir, pasar mercadería. Entonces nosotros justamente estamos para eso acá. Hay una orden tajante del señor presidente de la República para que tolerancia sea a la mercadería. Y no va a llevar su vehículo, va a quedar acá. Vamos hasta que el personal de aduana ven. No va a poder llevar. Es un vehículo, no puede manejarse. Pero es con la oposición de llevar a ese LVT y huiré. Yo no pude ver el JVT. Pero usted tiene que... O 200 para todo topar, me picó como JVT. Este es una zona de control. Usted tiene que disminuir la marcha de su vehículo. Bueno, fue ocasionado un accidente justamente porque usted es prudente. Eran varios vehículos que desde ayer están apostados acá que tenían hortalizas. Hay tres todavía que tienen y estamos siendo custodiados de estos vehículos desde ayer para que puedan ser controlados por el personal de aduana. Lo que ocurrió esta mañana es que aparecieron los dueños porque fueron abandonados. Entonces aparecieron los dueños queriendo llevar a hormigas acá por el costado. Entonces ellos, vamos a decir, por nuestra acción de obstaculizarles de esa tarea, agarraron y tiraron todos sus tomates, más de 20 cajas en el asfalto. Y entonces, por despecho, por decirlo así, al control que se le está haciendo. Evidentemente hay una intención todavía de la gente que quiere introducir estas mercaderías que hasta el momento está prohibido y es una orden tajante el señor presidente. Nosotros como personal de la prefeitura estamos apoyando acá los trabajos, las tareas del personal de aduana. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Creo que la acción, vamos a decir, de la aduana es requisar nada más las mercaderías, no detener a las personas que traen. En este caso... ¿Qué se van a hacer con los vehículos que están? Y estamos esperando. El personal de aduana está de reunión. En minutos nada más vienen para realizar la incautación. Evidentemente tienen la intención de hacerlo pasar, ¿verdad? Porque hay otra gente que, vamos a decir, volvieron a llevar sus productos que está prohibido al lado argentino. ¡Gracias!